Día 7 explicando todos los Pokémon pajarito, llegamos a la hermosa región de Alola, Hawái. Empezamos con Roblet, de por si es un 100 de 10, junto a Dartrix es una lechuza de campanario, pero Desi Dwight es un búho zanco, bueno eran originarios de Hawái pero se extinguieron. Pichipek es un carpintero de cabeza roja, mientras que Trumbic es la mezcla de un pica maderos y una trombeta. Toucanon es un tucán toco, endémicos de Brasil. Como curiosidad añadiré que los tucanes usan el pico para regular la temperatura. Oricorio tiene distintas formas según en que las encuentre, esto hace referencia al Pinzon de Darwin, de Galápagos, las usó de ejemplo en su propuesta de la evolución, pues eran distintas en cada isla, súmale los mileros hawaianos que son un caso casi idéntico, solo que en este caso en cada isla tiene una danza diferente, que cual es cada danza, ha, tarea para la casa. Tapu Koko, el espíritu guardián de Melemele, no lo parece mucho a primera vista, pero este totem es un poderoso gallo de pelea, además de junto a sus hermanos los Tapus, son los cuatro dioses principales hawaianos.